Nada sabes del amor, no conoces bien la vida Ni provocas a mi ser, con tu ignorancia divina Ignorante, ignorante, yo no te puedo querer Para mi eres una niña con el cuerpo de mujer No te rechazo mi vida, ya te quisiera querer Si fuera mucho más joven y tu niña una mujer Gracias te doy por quererme, espero tu no comprendas Nunca olvidaré ese amor, que tu un día me ofrecieras Ignorante, ignorante, yo no te puedo querer Para mi eres una niña con el cuerpo de mujer Ya no insistas, que te quiera Para mi eres una niña con el cuerpo de mujer Nada sabes del amor, no conoces bien la vida Pero provocas a mi ser, con tu ignorancia divina Ya no insistas, que te quiera Para mi eres una niña con el cuerpo de mujer Aprenderás del amor, mucho de hoy en adelante Aprende bien la lección, porque te falta bastante ignorante Ya no insistas, que te quiera Ya no insistas, que te quiera Para mi eres una niña con el cuerpo de mujer Se muere por mi la niña, quien lo diría, quien lo diría Pero es imposible nuestro amor, ya que para mi eso huele a picalía Ya no insistas, que te quiera Para mi eres una niña con el cuerpo de mujer La niña con el cuerpo de mujer Ya no insistas, que te quiera Ya no insistas, que te quiera Para mi eres una niña con el cuerpo de mujer Con tu cuerpo tan precioso, con tu cuerpo tan precioso Con tu cuerpo tan precioso, a cualquiera engañarías Pero yo que te conozco, piense, que eres niña todavía Ya no insistas, que te quiera Para mi eres una niña con el cuerpo de mujer Pero muchacha, que te quiera Pero muchacha quedaría yo, por encontrar la fuente de la juventud Y allí tirarme de cabeza Y tener la misma edad que tienes tú Ya no insistas, que te quiera Para mi eres una niña con el cuerpo de mujer Habla, Piro, habla, habla Y allí tirarme de cabeza Ya no insistas, ya no insistas Que te quiera, muchacha que te quiera Para que eres una niña con el cuerpo de mujer Veinte años no son nada, así dijo el gran Gardel Y te digo francamente, sigue jugando con muñecas de papel Ya no insistas, que te quiera Para que eres una niña con el cuerpo de mujer Fueres por en primavera, hoy comienzas en la vida Yo soy un árbol de otoño, que voy en decaída Ya no insistas, que te quiera Para que eres una niña con el cuerpo de mujer